No nombré las cosas por sus nombres, las cosas tienen bordes dentados, vegetación lucuriosa, pero quien habla en la habitación llena de ojos, quien dentella con una boca de papel, nombres que vienen, sombras que máscaras, sombras con máscaras, cúrame del vacío, dije, la luz se amaba en mi oscuridad, supe que ya no había cuando me encontré, y si lo soy yo, cúrame, dije, Alejandra pensarla en continuidad.